Esta noche, de todas maneras. De todas maneras. Cuando empezaban a ponerse románticos. Hola. ¿Puedes hablar con esta chica que no entiende de razones? La niña quiere irse de la casa. Dice que no nos soporta ni a mí ni a Guillermo. Mira, en lugar de alquilarme tu sitio para guardar mis cosas, se queda ella. Inesperadas sorpresas. Estimada María Augusta López Huamán, tu reserva espera por ti a las 7 de la noche atentamente Restaurante La Delicia. Uy, este Renato se está luciendo. Podrían complicarlo todo. Hola, guapo. Sabía que no me equivocaba contigo. No te pierdas Maricucha 2. En un instante llega el señor. ¿Señor? ¿Cómo lo va a decir señora Renato? Hoy, inmediatamente después del fondo de sitio, en América. No. No. Gracias.